Hemos intentado entrevistar a algún responsable de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero no hemos tenido éxito. Nos hemos citado, eso sí, con el radiólogo y portavoz del sindicato Amids, Daniel Bernabéu. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Daniel, si tuviéramos que resumirlo en un titular, ¿qué simboliza el Hospital Zendal? Es una manera de entender la sanidad y quizá la política, en donde es más importante generar un símbolo o algo que perdure para que sea recordado un político, que cumplir con unas necesidades reales de asistencia o de servicio público. ¿No tiene entonces una función sanitaria este hospital? Pues la verdad es que poca. El planteamiento que se hace es un edificio de aspecto más bien logístico, de almacén, es un espacio ferial, no tiene ninguna de las características de un hospital. Después de muchos intentos de ver qué hacían con él, este año, a primeros de año, se decidió que fuera un centro de cuidados de post-hospitalización, que requeriría algún tipo de rehabilitación. Bueno, pues sería un candidato a poder ingresar en este centro, pero bueno, se les trae aquí porque hay que mantener abierto algo, hay que justificar este centro. ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en este hospital? Ahora mismo unas 230, más o menos, 220, 230 personas. ¿Personal sanitario? Personal sanitario, unos, creo que son 14 o 15 médicos. ¿Para atender a una media, de cuántos pacientes? Pues creo que ahora mismo hay unos 70 pacientes. ¿70 en este hospital? Inmenso. ¿Qué porcentaje de esos trabajadores del Zendal han salido de otros hospitales? El 100%. Es lo diabólico del Zendal, es decir, que para poder atender aquí tienes que detraer recursos de otros centros, es decir, para vestir este santo tenemos que desvestir al resto. La construcción del Zendal se hizo por la vía de urgencia y a día de hoy es muy difícil saber cuánto costó en realidad. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? Lo que se calcula, lo que ha salido son unos 170 millones, en principio se presupuesto en 50 millones. Más que en sí el sobrecoste, que casi todas las obras lo tienen, es un sobrecoste que no tiene justificación, no le podemos dar un uso a esta estructura. La Comunidad de Madrid ha llegado a hablar de otros posibles usos durante estos años, más allá del hospital de pandemias y parece que iban a hacer un gran anuncio. En fin, ¿para qué se ha planteado utilizar este hospital? Es un edificio con muchas limitaciones y habría que tabicarlo, remodelarlo entero. Primero, no tiene quirófanos, no tiene todo el colectivo, no tiene plantilla propia, no tiene sentido crear un centro de especialidades, habría que dotarlo de plantilla. Y luego, tiene otro problema, no tiene luz natural, es decir, de hecho hay un intento ahora mismo de cambiar la ley en Madrid para que los hospitales no requieran, porque la ley obliga a que los pacientes estén ingresados en habitaciones que reciban luz natural. Si Madrid quiere tener un Zendal y se lo puede permitir, pues hay caprichos inútiles. El problema es que hay muchas necesidades, tanto sanitarias como sociales, entonces tirar el dinero aquí es un derroche. Daniel Bernabéu, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.